Paraguay Es yugo y es pañoli Así que ya recorren Soy la directora del grupo de danzas Paraguayas Itapuapotú Del Centro Cultural Guarani José Adunción Flores de Espeleta Y bueno, venimos representando nuestra cultura en varios lugares Que la verdad que por suerte es muy bienvenido en todos lados ¿Cuántos integrantes son ustedes? Nosotros ahora somos 11 Tranquilo, ¿de Paraguay de qué parte? Itapúa, San Cosme y Damián soy ¿Sí? Ayer por suerte voy a hablar de Buenos Aires Ya 12 años vamos a ir por la ayuda Bueno, Coapella A ver y a fomentar la cultura de nuestro Paraguay ¿Te gustaría algún día volver a Paraguay a quedarte? La verdad es que a Itela ya vuelve para llegar a Paraguay Es un saliendo Coape, pero con el calor del público paraguayo presente Mi nombre es Ángel Vera Soy de Villarrica, Paraguay Tengo 35, 40 años en el canto Y tengo un grupo que realmente estoy orgulloso De estar presente en este grupo musical, ¿no? Que es Alma Campestre Hola, José Sebastián Díaz de Cuerpo de Alza Parambí del Centro Cultural Paraguayo Silvio Morínigo Estuvimos participando acá en Avenida de Mayo Por el aniversario de la independencia de Paraguay Y del Mariscal López Bueno, somos un grupo de La Matanza de San Justo En la localidad de Manzanares Tenemos el grupo de jóvenes, niños y mayores ¿Vos sos bailarín de la danza? ¿O profesor? Sí, yo soy bailarín y ayudo a la profesora Que está por ahí Te pregunto, ¿por qué se utiliza el sombrero piriri? El sombrero piriri es por algo tradicional de Paraguay ¿Cómo es tu nombre? Adelaido Almedo ¿De qué parte de Paraguay? De Mocayatú del Uyahu Uyahu ¿Mombría yo? Mombría yo ¿A qué me ayudó, güey? Yo vine en el 61 ¿Esa fue yo en la Argentina? Vine porque conocí un polaco que me trajo a la Argentina Ah, que vea Sí, sí Pero a los 31 años yo ya estuve acá en la Argentina Y desde ese tiempo nunca más fui Me fui de paseo al Paraguay Pero... Para ir a vivir, no Sin nada, te dibujé ¿Para esa manera? Fulvia Valenzuela ¿Para ella? ¿Para ella? Bellú, bellú mestizo ¿Ah, que vea? Bellú mestizo, vea Así es Lleva almidón, harina de maíz, queso, huevo, leche Con una materia grasa, se lo remoja bien Y después se lo hace vuelta y vuelta a la plancha En un ratito En un ratito y todo O sea, en el valle, ¿dónde es? San Cosme y San Damián ¿Qué? Oye, por 12 años y me he jugado a ver Eso sí, los 12 años Ya están acá, o la gente no está así que... ¿Dónde se lleve? Sí ¿Más se acuerda yo a Paraguay? Eh... Siempre hay jugo a ver Sí, la segunda vez que vengo Así que... O sea, traí la cosa para allí Aniversario de la independencia de la República del Paraguay